Mostramos la imagen y lo tenemos a José Rojas, que es organizador del evento de esta noche para charlar un poquito de todo lo que se viene. José, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por esta invitación. Un poco improvisada que justo Nelson me mandó, el jefe ahora esta noche, y yo, bueno, soy el programador de las peleas y soy el club Andini, bueno, conjuntamente con Estrella Juniors organizamos ya por tercera vez un evento de bolseo. Bien, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar esta noche? Y nos vamos a encontrar primero con una continuidad del boxeo amateur, que es tan difícil en este momento. Por suerte hemos tenido una linda actividad este año, yendo a campeonato argentino, yendo a Juegos Evita, donde gracias a Dios nos ha ido bien, y creo que podemos tener una sorpresa muy linda en los próximos días con respecto a eso que hemos conseguido en los Evita, que trajimos dos medallas, de tres chicos que llevamos trajimos dos medallas, una de plata y una de bronce, peleando incluso con chicos de la selección argentina. Así que, bueno, y ahora, con respecto a horas, nos vamos a encontrar con un par de peleas eliminatorias que se llaman que viene el argentino de mayores y varones, que va a ser en el bolsón de un río negro. Y, bueno, nosotros vamos a organizar un evento, lo que es interprovincial, como dijiste vos, que es con las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan. Y incluso en el San Luis viene también una pelea muy linda, femenina. Yo estoy más con la parte femenina. Ah, me gustó, me gustó. Vamos a hablar de eso. Sí, lo iba a enganchar por ahí. No sé si porque me creó mi abuela, mi vieja, hija... Tiene vínculo con la feminidad muy arraigada. Gracias a Dios, mucha protección de ellos tengo. Y, este, incluso una de las chicas que pelea ahora, que también era boxeadora mía amateur, que ahora está en la selección argentina. Uy, qué bueno. Y hoy peleé esta noche. Así que... Esa quiero que lo golpee a mi amigo. Y para cómo tiene un apellido muy lindo, porque es Agatica de apellido. Nosotros en el boxeo argentino tenemos un popular boxeador como fue José María Agatica. Y, bueno, ellas supuestamente son sobrinas nietas, porque son chicas de San Luis que pelean para mí. Para acá, para San Juan. También para San Juan, pelean para San Luis y San Juan. Y sé que se van ahora, el fin de noviembre, a un campo internacional. Donde van a estar con chicas de Suecia, Islandia, la India. Qué lindo. Bueno, muy lindo para ellos, que de golpe practican la disciplina. Exacto. Le ponen ganas y, bueno, que empiecen a enojar, empiecen con los viajes internacionales. Bueno, y justamente queríamos hablar de las peleas femeninas, cuando habíamos visto la imagen, nos llamó la atención y demás. Bueno, sí, nosotros, especialmente lo que era el Club Landini, nosotros, gracias a Dios, bueno, hemos tenido las dos campeonas del mundo que hemos tenido, han sido de ahí. Viste, yo tenía un poco de conocimiento que había salido del club. Yo lo mencioné. Claro, más de la Yudica, que empezó con nosotros de cero. Exacto, sí. Y Cecilia Román, bueno, fue Pupila Mía, después ya encontró el Museo Profesional. Mirá hasta dónde han llegado. Usted las ha sacado buenas, entonces, a las chicas. Ellas han salido buenas, nosotros somos una herramienta, nada más. Bueno, voy a ir, voy a entrenar con el señor. Voy a entrenar ahí con José, porque me gusta, quiero. Mire si me saca buena también. Mirá, yo me alejo por la... Mirá, una de estas chicas, bueno, ellas pudieron llegar, y bueno, espero que sigan progresando, y más que han estado saliendo peleas al exterior, que creo que es algo que les viene bien a ellos, tanto en la faz deportiva como en la faz económica, más hoy en día. Porque una pelea en el exterior a ellas les significa como hacer 10, 20 peleas acá, en la Argentina. Exactamente, sí, es más redactuable. Y el nivel que les da también, de paso, José. Y bueno, van dejando una huella, que lo van tomando algunas chicas como Fátima Villafaña, que viene detrás de ellas. Tenemos a Quebrachito Fernández, que es el Mocoroa. Y a estas últimas chicas, como te digo, que yo veo a los Evita, hablando siempre de los femeninos, que me preguntaste, Federica Zapata. Bueno, ha sido medalla ya en los Juegos Evita, que una chica que estaba en el modelaje, es menor de edad todavía, fue al club a tonificarse y todas esas cosas, y bueno, la entusiasmamos, y vamos que veo que va por el camino del Oceo. Y le gustó, tiene disciplina. En la casa de ellas me aman, ¿viste? Me quieren un montón. Así que, pero bueno, le digo, no le prohíban, déjenla, que una de esas puede que sea también otra de los que lleve el nombre de San Juan a nivel nacional, y por qué no a nivel internacional. Qué lindo. Y vos decías que es la tercera edición esta. Claro, el tercer evento que hacemos con el club Sporting Estrella, el TREA Junior. Nosotros somos normalmente a hacer eventos, el Andini con el Mocoróa, somos los clubes que, bueno, fundadores, más que nada de eventos hemos hecho, pero el club Estrella que volvió a reabrir sus puertas con una linda dirigencia que tienen ahora, bueno, ahora de hace dos, cuatro años atrás, y bueno, volvieron a apostar al boxeo, porque fue un club que nació con el boxeo. Y bueno, está con el fútbol y otras disciplinas más, también creo que tienen voley, y bueno, están metiéndole con todo, y nosotros, por supuesto, como club de fundadores también, y más en la relación personal que tenemos, estamos haciendo para que ese club vuelva a ser lo que fue el viejo Estrella Junior de la Vía del Carril. Fue algo muy populoso. Me cuentan mis viejos todos, no es el pibe ahora, pero que fue un club muy importante, culturalmente, socialmente, incluso en la provincia. ¿Con qué categorías nos vamos a encontrar este día que la gente va a disfrutar las peleas? Mira, son 10 peleas, y bueno, vamos a tener diferentes pesos, tanto como te digo, femenino y masculino, chicos de 50 kilos, hasta pesos pesados. Bien. En la pesos pesados, que es la última pelea de la noche, creemos, viene un chico que es de Mendoza, campeón argentino, amateur, que va a pelear con un chico del club Estrella Junior, con el chico Acosta, Federico Acosta, que, bueno, esperemos que se haga buena. Los pesos pesados son una lotería, son todos grandotes, pero no, andan bien. Por suerte, los chicos se están convirtiendo en atletas, y porque la exigencia misma del deporte llevó eso, y lo estamos viendo en este instinto deporte, que ya no hay tantos talentosos y habilidosos, pero sí hay mucha forma en equipo que trabaja. El boxeo también, si bien es individual, también se está trabajando mucho en equipo, y uno sube a pelear, nada más, pero todo el entrenamiento, de lunes a sábado, todos en equipo. A nivel general. Completando con lo que me dijiste, vamos a ver diferentes pesos, chicas de 60 kilos, 54 kilos, son las categorías de ellas, y en los chicos, como lo comenté yo, de 51, la categoría mosca, hasta los chicos de peso pesado, que son hasta 91 kilos. Bien. Bueno, ¿y cómo tiene que hacer la gente que quiere participar del evento, que quiere ir esta noche? ¿Con qué se tiene que comunicar? Bueno, en el Estrella Junior, ahí en la calle, se fundieron a Barro Ante Arenales, nosotros después, a partir de las 21 a 30, ya están las puertas habilitadas, y por supuesto, también, siguiéndolos a ustedes, con algún sorteo, con la promoción, que nos están dando, porque, gracias a los medios, nosotros podemos llegar a la gente, si bien es un deporte milenario, se puede decir, pero siempre hemos tenido nuestra falla, que la seguimos teniendo. Nuestra falla es que no tenemos una llegada con los medios, porque no hemos acostumbrado a que los medios vengan, nosotros tenemos que llegar, pero como siempre, usted ha tenido eso de los libros, de las películas, del romanticismo, ha hecho que sea siempre como apasionante para nosotros, pero bueno, un día también se nos puede terminar eso, así que tenemos creo que invertir más en publicidad, más en los medios, que algo que nos está faltando. Sí, darle difusión, son muy lindos eventos, vamos a ver lindas peleas. Incluso el gobierno de la provincia, últimamente, y con los títulos del mundo que hizo acá, que nunca se había hecho San Juan, y bueno, algo que por ahí los clubes no estuvimos muy a la altura, me voy a echar un poco la culpa como dirigente también, de eso, porque bueno, fue algo tan nuevo, y tan de golpe que pasó, pero necesitamos gente joven que venga ya preparada con todo eso, incluso a los chicos, no he venido preparado para hablar, yo estoy hablando un montón, a los chicos se los, se los incentiva mucho para que estudien y trabajen, primero nosotros estudios, hoy tenemos en el boxeo chicos quinesiólogos, chicos estudian abogacía, esta chica te digo modelo, las campeonas que son profesoras, una es maestra, otra es profesora de educación física, también eso ha ido cambiando, y hace que los dirigentes también vamos a cambiar. Que el deporte en sí, la disciplina que involucra cualquier tipo de deporte, en este caso es individual, pero aquello que implique disciplina es lo que los forma después para poder elegir esa misma disciplina, volcarla en otra tarea o en otro talento, como puede ser una carrera en ese caso. Sí, nosotros queremos que ellos estudien y trabajen, pero que el deporte les sirva como una herramienta de que digan, bueno, si un buen deportista es porque tiene no solo condiciones físicas, sino también intelectuales, y a eso es lo que apuntamos nosotros con los chicos. Bien. Bueno, vemos que van a estar completos, van a ver, van a ver, están de comidas, bebidas, como para que un evento que vaya a toda la familia. Ojalá siempre hacemos con el tema de la cantina, que es lo que nos solventa, porque estamos justo en estos momentos, viste, que hay un cambio de transición, hay todo un tema que bueno, lo hemos salido a afrontar nosotros los clubes. Y que tenemos que también los clubes aprender como dirigente que no tenemos que estar siempre esperando la ayuda de alguien. En mi club... Una cooperativa propia de ustedes. Sí, un poco de ego. En el club mío siempre ha sido que hemos trabajado nosotros producir nuestros propios eventos. Bien. Bueno, entonces no nos sorprende por ir tanta crisis, si nos afecta, pero bueno, si nos ayudan, mejor. Y si no, bueno, siempre tenemos a los chicos en los clubes, ustedes en los medios, que son del puente que nos llegaron a llegar a la gente. Muy bien. Bueno, entonces ya está ahí hecha la invitación Boxeo Amateur Interprovincial, entonces, ahí como veíamos en imágenes para que vayan, bueno, ahí todos los fanáticos esta noche. Y los que no también, porque los que arrancan y les gusta la disciplina del boxeo, y sos amateur, podés ir a disfrutar esto, seguro te va a encantar, sobre todo si querés apoyar en este caso al boxeo femenino, que yo le... Eso le iba a preguntar. Tengo entendido que en cuanto a técnica de estrés y resistencia, las mujeres son mejor que los varones. Se ha superado muchísimo. Yo soy un convencido, por ejemplo, dijeron que a través de lo que vayan pasando las olimpiadas iba a haber cada vez más cantidad de mujeres participando. En el boxeo, creo que ahora en Francia, el año 24, creo que próximo a Francia, y creo que puede que la mujer supere la cantidad de deportistas mujeres y a los hombres. Ajá, sumando todas las armas. Entonces, no, y la mujer ahora es coqueta, es muy sacrificada, puede hacer, como siempre dicen ellas, que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, las hacen al mismo tiempo, no es que el hombre no la podamos hacer, símbolo que nos concentramos más en una cosa, pero la mujer sí va haciendo, entrena, estudia, trabaja, y las que son mamás, bueno, hasta por ahí tienen que crear hijos, ¿no? Y la mujer sí se ha superado muchísimo, y bueno, como te digo, ya están saliendo a pelear fuera del país, algo que hasta hace 20 años, decir que una mujer iba a subir un ring de boxeo, hasta tabú, en realidad, por eso digo que hoy es una disciplina que abarca mucho el género femenino, incluso se considera en el jazz científico, deportivo, que tienen mejor resistencia en cuanto a la técnica y observación, mejor que algunos boxeadores muy famosos en la rama del hombre. Fíjate que el hombre pelea a tres minutos los rounds del hombre, a 12 rounds, que se bajó, era de 15 años antes, ahora es que 12 rounds, y la mujer a 10, ahora va a haber una pelea femenina de título mundial, no sé si en Estados Unidos o en Europa, muy importante, se va a transmitir por toda la gente de televisión, donde Amanda Sellano, que es una de las protagonistas, van a pelear a 12 ya, aún como los hombres a tres minutos, igual, para incluso ganar parecido a un hombre o ganar a uno de ellos. Claro, al generar la equidad en el deporte. No solo en lo deportivo, sino también en lo económico, y como ellos, todos los del norte como son, venden su producto, por eso ganan más, y evidentemente un producto que va a funcionar, por eso lo están haciendo. Bueno, José, nos quedamos sin tiempo, pero agradecerte por haber venido y la verdad, todos los éxitos para esta noche. No, gracias a ustedes y los esperamos esta noche en la Estrella Junior y cuando quieran visitar los gimnasios, los motivos a eso que lo visiten y si usted quiere hacer algo que usted o tiene distintos clubes para ir, le invitamos al Club Landini que va también. me ofrecieron, me gusta, yo hice, lo hice antes, el entrenamiento me gusta mucho, tenía tiempo, me gustaba y me dedicaba a la rama de la salud, a la parte de entrenamiento neuromuscular y siempre me ha gustado porque lo que genera la fuerza, esa resistencia que genera este entrenamiento me parece espectacular, súper lúdica. Nosotros trabajamos mucho sobre la autoestima y la sociabilización, sobre todo de los chicos. Muy bien. Bueno, ahí está la invitación hecha para todos los televidentes para lo que va a ser esta noche de Boxeo Mateo Interprovincial. Tenemos que hacer la última pausa, cortita, le vamos a pedir a Willy porque tenemos que venir con las entradas, porque justamente a raíz de lo que estamos hablando tenemos entradas para el evento de esta noche, así que ya en minutos nada más tenemos que hacer el sorteo, ya están llegando muchos mensajes, así que ahí los vamos a estar seleccionando para después del corte ya dar a conocer. Así que últimos minutitos, mira, ahí tenés, Mayra tiene más cerca ahora el QR, 12443-0373, así que vamos a ir a la última pausa, mirá, no paran de entrar mensajes tremendo, tremendo. Tranquilo, pará. Pará, pará. Así que dale, último corte, rapidito, rapidito, y ya venimos con la parte final del programa. ¡Gracias! ¡Gracias!